¡Feliz día a todos! Quisiera en esta mañana dar la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo, a los estudiantes que están presentes en el campus de la universidad, también a todos los empleados de la universidad y a los maestros. Quisiera también dar la bienvenida a aquellos estudiantes que están sintonizándonos de forma remota, quizá en sus casas, y también a sus familias que quizá están viendo en transmisión. Quisiera que iniciáramos esta asamblea de una buena forma, y esto es orando a nuestro Dios para pedir su dirección. Te invito a que ahí donde estás puedas acompañarme en este abrazo. Oremos juntos. Amado Dios que moras en los cielos, te agradecemos Señor por tu amor, te agradecemos porque hasta estos momentos nos has dirigido. Queremos Señor que bendigas a todos los que están sintonizando esta transmisión. Señor que bendigas a todos los estudiantes y que nos sigas acompañando en esta asamblea. Lo rogamos todo en Jesús. Amo. Cada libro y publicación nos recuerda la esperanza adventista de un mundo nuevo. En este 2021, sé un misionero y vive la experiencia. Aún puedes inscribirte a la campaña de Colportaje. Recuerda que puedes hacerlo de dos formas, tanto de manera presencial como de manera virtual. Si decides hacerlo de manera presencial, hay una carta que debe llenar tu tutor. En este 2021, tú puedes ser un instrumento del amor de Dios. Nos vemos en el invierno. Emprendum, Universidad de Montemorelos. La pasión y el servicio que nos une. Muchachos, qué gusto saludarles en esta asamblea. Es nuestra última asamblea del semestre. El tema es grandes personajes. Hemos sido inspirados por cada escuela que ha presentado su reflexión. Y no será menos en esta, será una gran asamblea. Y queremos decirles también que no bajen la guardia. Estamos en la recta final del semestre. Pongan mucha diligencia, mucho esmero en la preparación de sus últimos trabajos, en la presentación de sus exámenes, en sus últimas lecturas, sus estudios, investigaciones. Cumplan con sus horas de trabajo. Es muy importante ser responsables en sus convenios de servicio becario. Por otro lado, decirles también que no bajen la guardia en el tema de salud. Gracias a Dios, nuestra condición de salud es mejor que lo que fue algunos meses atrás. Sin embargo, el cuidado lo hacemos todos. Cuiden su salud, al ir con su familia, cuiden la salud de la familia, abracen a su familia, ámenlos, respétenlos, quiérannos, hagan de esta fecha de fin de año algo memorable en la experiencia que tengan con la familia. Y por supuesto, los esperamos en enero. Todos serán bienvenidos en enero. Esperamos que será un gran semestre con una gran bendición por muchos asuntos que seguramente Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga a todos. Ok, ahora hemos llegado a la parte central de la asamblea y está a cargo de la Escuela de Música y la Preparatoria. Recordemos que este semestre se han venido hablando sobre grandes personajes. Los invito a que pongan mucha atención. Una vida con misión es una vida de servicio. Durante la historia de la humanidad han habido hombres y mujeres que han decidido dedicar su vida para ayudar a otros. A los más necesitados, los más vulnerables, los desprotegidos, con tal de mejorar su vida, su entorno y su familia. Entre los más conocidos tenemos gente como Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, la madre Teresa de Calcuta y recientemente han reconocido así a Bill Gates. Entre otros hombres de negocios y artistas que han decidido dedicar sus recursos financieros y su tiempo para ayudar a otros. Pero nuestro mayor ejemplo es Jesús, quien ha venido como siervo para cumplir la misión que nos da salvación, nueva vida y vida eterna. Por eso le llaman el que sirve. Y sí, una vida con misión es una vida de servicio. Es por eso que la Escuela de Música y la Escuela Preparatoria se unen para motivar a los estudiantes de la Universidad de Montemorelos a desarrollar sus habilidades para cumplir la misión. Que día con día puedan hacerlo y llegar a ser una persona capaz de ayudar y gestionar ayuda para otros. Llevando el mensaje de salvación a este mundo que perece. Veamos juntos cómo Dios ha utilizado a nuestros egresados para cumplir la misión y ayudar a los más desprotegidos a través de proyectos y experiencias. Reconozcamos a las personas que han sido pilares de nuestras escuelas. La maestra Ruth Ann Wade de la Escuela de Música y el profesor Israel Escobedo de la Escuela Preparatoria. Hola, mi nombre es Samuel Ángeles Ríos. Estudié en la Universidad de Montemorelos Enseñanza Musical del año 98 al 2003. Actualmente me desempeño como director del Departamento de Música de la Universidad de Navajua. Y pues por 10 años en esta comunidad nos hemos dedicado junto con mi esposa Perla Mora y el maestro Abner Perales a iniciar en el arte de la música a niños, adolescentes y jóvenes. Hola, mi nombre es Joanny Cinco. Soy egresada de la Licenciatura en Música de la Universidad de Montemorelos y actualmente trabajo en la Universidad Linda Vista siendo coordinadora y docente del área de música. Mi nombre es Fabio Murillo Sánchez, egresado de la Universidad de Montemorelos de la Escuela de Música Generación 2008. Actualmente, ¿qué hago yo que contribuye al cambio, el desarrollo y la transformación de una comunidad? He creado una organización sin fines de lucro que se llama Hermosí Arte. Hermosí Arte ayuda a los niños en situaciones de calle, de vulnerabilidad, de proveniencia de asentamientos irregulares de la ciudad de Hermosillo. Los ayudamos a través del aprendizaje de la música como una forma de desarrollo de sus capacidades humanas y desarrollo cognitivo. Mi mayor motivación es mi familia, quienes fueron misioneros y los cuales Dios les hizo un llamado desde muy jóvenes. Crecí dentro de una familia ministerial, la cual inculcó en mí el servicio a la iglesia, sin importar el área de acción. Además, quiero que los chicos con los cuales interactúo tengan la misma experiencia y disfruten la música como yo la disfruté en mi etapa de adolescencia y juventud. Mi esposa y mis hijos me apoyan en este ministerio y me motivan también a continuar haciéndolo mejor. Dos cosas que me gustan de mi trabajo y que me mantienen motivada es poder encontrar áreas de oportunidad para la innovación musical. Y la segunda es poder enseñar a los más pequeños, porque estoy convencida que si a un niño se le educa en la música desde muy temprana edad, va a poder desarrollar no solo las habilidades propias musicales, sino también buenos hábitos y principios que le van a poder ayudar en otras áreas de su vida. No te iba a hacer lo que hago actualmente en Hermos y Arte. Aún recuerdo el proyectil que acabó con la vida de mi padre y de mi tío en Colombia, mi país natal, cuando yo era tan solo un niño. Cuando estaba a punto de meterme a la guerrilla a vengar la muerte de mi padre, aparece un maestro de música, un maestro norteamericano, de nombre el profe Junior, le decíamos todos. Gracias a este maestro, hoy soy lo que soy, hoy hago lo que hago, gracias a ese maestro. Y es como una cadena de favores. Ahora yo ayudo a los niños de la calle en la ciudad de Hermosillo, gracias a que un maestro de música me enseñó que a través de los instrumentos se podía visualizar un porvenir totalmente diferente. Creo que la participación constante en los servicios religiosos, en los cultos, en dos lados, en diferentes agrupaciones musicales, pues fue lo que más me está sirviendo en este momento, porque de mis maestros y amigos con los cuales tuve contacto allí, en estas agrupaciones, aprendí administración, procesos para mantener este tipo de agrupaciones. Hubieron tres cosas que me motivaron, me inspiraron para mejorar mi desempeño y mi servicio. Una fue el ver el liderazgo de mis profesores, especialmente aquellos que nos invitaban a buscar más conocimiento del que ellos nos ofrecían en la clase. El segundo es la necesidad de tener que trabajar en la universidad, trabajar, practicar, estudiar, responder a una serie grande de actividades escolares. Me ayudaron a mejorar mi gestión del tiempo y eso ha sido un clave para mi desarrollo profesional. Y la tercera cosa que me ayudó mucho en mi gestión de la universidad fue que tuve la oportunidad de poder enseñar en una comunidad no argentina, en Linares, cada viernes iba a dar clases particulares de piano. Y poder conocer otro estilo de vida, otra forma de ver, incluso visión, contribuciones de vida, realmente me ayudó mucho para poder saber cómo ser testimonio o cómo poder acercarme a las personas que no compartían. De todas las experiencias que obtuve en la Universidad de Montemorelos, que me formó, que me ayudó para mi misión, destaco el colportaje. Porque el colportaje es el arte de sensibilización para llegar a una persona. Yo destaco el colportaje. Mi enfoque profesional en este momento es el área instrumental, enseñanza, agrupaciones, conjuntos, presentaciones, arreglo y mantenimiento básico de instrumentos, de aliento básicamente, también un poco de pianos, grabación y arreglos musicales para acompañar los servicios de nuestra iglesia. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Siempre enfocados en el servicio. La docencia a los más pequeños es un área que me fascina demasiado y de la cual, gracias a Dios, tuve la experiencia mientras trabajé en la Ciudad de México de poder desarrollar un poco más. Aprendí mucho sobre la responsabilidad de los padres para poder desarrollar una habilidad musical en un niño. y cómo llevar ese crecimiento, no solamente enfocado hacia el alumno, sino también a todas las familias. ¿Hacia qué áreas de servicio me enfoque más en la Universidad de Montemorelos? Bueno, tuve la oportunidad de hacer mi servicio social en la banda Simún de la Escuela de Música de la Universidad de Montemorelos y gracias a mi estimado maestro David Aguilar, ahí pude hacer mi servicio social, dirigiendo la banda, trabajando con los niños. Y es una experiencia maravillosa, una experiencia muy linda que me formó a mí para hacer lo que actualmente hago aquí en la ciudad de Hermosillo. Creo que en la pregunta pasada contesté, pero los clubes, los eventos culturales, las presentaciones en muchos foros importantes en nuestro país y fuera de él, inspiraron mi desempeño actual. Gracias al Grupo Emanuel, pude conocer Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Atlanta, entre otras ciudades. Con el coro pudimos ir a Canadá, con el ensamble de metales UM, conocimos muchas ciudades de México y Estados Unidos. Entonces, estas mismas experiencias, quiero que las vivan mis alumnos también. El trabajo manual fue una buena experiencia durante mi tiempo en la universidad, porque pudimos cultivar una huerta y fue una experiencia muy divertida y fue también muy inspiradora y de mucha enseñanza personal. También, por mi carrera, el hecho de asistir a la difusión cultural cada semana, era muy inspirador, porque veías a músicos, veías a artistas desarrollarse y pues eso era algo que, como un ideal al cual aspirar. Entonces, fue una buena experiencia poder asistir y no perderse ninguna edición cultural. ¿Qué elementos del ambiente universitario me sirvieron a mí para formarme en lo que actualmente hago, lo que soy hoy? Bueno, las brigadas multidisciplinarias, las brigadas comunitarias sobre todo, que se desarrollaron en mi tiempo en diferentes puntos de la región citrícola. Por mencionar una, fui a China, Nuevo León, General Terán, también estuve en varias brigadas, en Allende, Nuevo León. Y otro elemento que me sirvió a mí muchísimo también, que me reforzó para hacer lo que actualmente hago, es el servicio comunitario. La Escuela de Música de la Universidad de Montemorelos tiene esa misión, en ese legado tan bonito de ir al Bajío, así como otras comunidades, para ir a asistir, para ir a ayudar a las personas de escasos recursos. Como músico podríamos pensar que no hacemos mucho para que otras personas conozcan de Jesús, porque no predicamos, no hacemos sermones, o no realizamos el trabajo de un pastor o laico, pero debemos entender que la música son oraciones entonadas, sermones expuestos en menos de cinco minutos mediante un canto, mensajes de consolación expresados en la música instrumental, motivamos a la unidad a ser buenos cristianos entonando cantos congregacionales. Una de las experiencias con personas más dentistas que más ha impactado en mi vida es poder dar testimonio de mi fe y de mi convicción de la verdad del sabato. Hermos y Arte se ha constituido en una herramienta fundamental, estratégica, para hablar del amor de Cristo Jesús a nuestros niños, niñas y adolescentes. Porque cada niño que tenemos en la Fundación de Hermos y Arte es una obra de arte de nuestro Creador. Bueno, mi mensaje sería disfruten mucho del tiempo que les quede en la universidad, serán de sus mejores años, que puedan vivir, muy importante, busquen una buena compañera de vida, no hay mejor lugar que la Universidad de Montemorelos, y busquen un compañero de vida, no hay mejor lugar, chicas y chicos. Creo que mientras estudias es un buen momento para pedirle a Dios, que te ayude a definir tus convicciones de vida, aquellas cosas que van a ser tu base para tus decisiones, definir qué va a ser importante, y que eso pueda alinearse con lo que tú deseas ser profesionalmente. Yo animo a los estudiantes de la Universidad de Montemorelos que se involucren en las actividades comunitarias de la Universidad de Montemorelos, de acuerdo a sus facultades, pero no se queden por fuera, no se queden sin participar. Porque estoy seguro que cada vez que ustedes vayan a las actividades comunitarias, ustedes se están formando para desarrollar un servicio más amplio en la vida profesional. Dios les bendiga. Mi nombre es Carlos Arturo Córdoba Guade, soy de la generación 2010-2012 de la preparatoria Ignacio Carrillo Franco en la Universidad de Montemorelos. Soy Karen de la Fuente. Estudié en la preparatoria Ignacio Carrillo Franco del año 1996 al año 1998. Pastor Armando Miranda Galvez, clase de 1998, graduado de la preparatoria Ignacio Carrillo Franco, del área de biomédicas. La verdad que esos dos años fueron algo muy lindo para mí. Estuve involucrada en la asociación estudiantil, en grupos de canto, organizando sociedades de jóvenes. Me tocó hacer un periódico, creo que lo hacíamos mensualmente, si no mal recuerdo, junto con mis amigas. Milka Xoto, Elica Castillo, Doris Velásquez. Y una de esas cosas era hacer ese periódico. El servicio que realizamos en la comunidad de Galeana, que realiza todos los años la preparatoria Ignacio Carrillo Franco, fue una de las cosas que más marcaron mi vida. Y fue que en ese momento me di cuenta de que tenía que tomar la decisión de que no solo debería trabajar por mí, sino también en el servicio a otros. Y de esa misma forma, también llevar el mensaje del Evangelio. Al estar en la Universidad de Montemorelos, yo fui bendecido mucho por las actividades juveniles, especialmente desde chico, cuando estaba en aventureros y en la Escuela Sabática Juvenil. Me ayudaron a desarrollar una visión un poco más grande en cuanto a lo que es el servicio. Así que soy bendecido de haber sido influenciado por líderes juveniles, por maestros de Escuela Sabática, por maestros en la preparatoria, que me ayudaron a tener una visión más grande en cuanto al servicio y ayudar a los demás. Las diferentes cosas que viví en Montemorelos me ayudaron a enfocarme, a tener una visión más grande de lo que es el servicio, de lo que es las relaciones sociales y de ayudarlos unos a los otros. Cuando estaba en la Universidad de Montemorelos, me tocó trabajar en mantenimiento por dos años cuando estaba en la prepa. Me ayudó a apreciar muchas cosas y a la misma vez me ayudó a ver las diferentes oportunidades para alcanzar a otros, al mezclarnos y al comunicarnos de diferente forma. Estar aquí me dio la oportunidad de poder ingresar a los medios de comunicación. Me desarrollé como periodista, reportero y conductor de programas de televisión para Televisa aquí en nuestro país. Actualmente dirijo un grupo de publicidad, diseño y multimedia, en el cual me desempeño trabajando para diferentes países en la creación de contenido digital. Esto, bueno, ayuda y me desarrolla también al cumplimiento de la misión porque a la vez trabajo con proyectos que apoyan el compartir el mensaje del Evangelio. No solamente trabajo en la multimedia, en el área laboral, sino también aplico estos conocimientos en el cumplimiento de la misión que Dios nos ha dejado. En este momento estoy aquí en mi oficina, en las oficinas de la División Norteamericana, donde me desempeño como el director asociado de jóvenes, el director de conquistadores, de ministerios de clubes, de aventureros, guías mayores. Y eso es lo que en este momento estoy haciendo, lo que Dios me ha llamado para hacer durante los últimos seis años. Y he estado desempeñándome en tratar de traer más jóvenes a los pies de Jesús a través de mi trabajo y de lo que yo hago. Ahora me dedico a ser asistente editorial para la conferencia general, específicamente para el departamento de familia. Y lo que me toca hacer es recopilar historias, hacer el diseño, hacer todo eso. Pero nunca pensé que el haber desarrollado esas habilidades en ese tiempo me iban a dar una plataforma para mí, para el futuro. Algo que sin duda alguna me ayudó dentro de la Universidad de Montemorelos fueron las matutinas y las vespertinas. El incluir a Dios en todos los momentos de nuestra vida es una gran fortaleza que debemos adquirir, ya que no importa qué es la actividad que vayamos a desarrollar en nuestra vida profesional o como servicio, debemos incluir siempre a Dios, buscarlo de mañana y buscarlo en las noches. En mi área de jóvenes es muy divertido. Me encanta trabajar con jóvenes, con líderes juveniles y ver cómo estamos tratando de traer y de hacer nuevas cosas, nuevos jóvenes en posiciones de liderazgo para poder llegar al cielo. Que Dios está al tanto de todo lo que hago. Yo trabajo con líderes, he sido pastor por ya 18 años y me imagino que lo que yo hago tiene un impacto. Personas vienen a los pies de Jesús, pero no es por mi trabajo, sino por lo que Dios ha hecho a través de mí. Ahora siento mucha satisfacción de que mi trabajo directamente se relaciona en compartir mensajes de esperanza y sobre todo a familias. También me motiva mucho el poder compartir toda la información que se tiene para ayudar a familias a que estén mejor. Y sobre todo, cómo Dios puede ayudar y hacer una diferencia en las familias, en los matrimonios. Esta oportunidad que me dio la preparatoria de la universidad para ir enfocando mi profesionalismo en los medios de comunicación, en las redes y en la media, bueno, me ayudaron a que pueda compartir el mensaje a otros países, a otros lugares del mundo sin necesidad de ir hasta allá, todo a través de los medios digitales. La Universidad de Morelos ayuda especialmente al desarrollo de esas habilidades físicas y mentales y sociales. Así que espero que mi aportación se mida en base a lo que Dios tenga planeado para mi vida. Al final del día que pueda yo mirar para atrás y decir, ¿sabes qué? Dios ha sido muy bueno conmigo. Y todo lo que hemos hecho no ha sido para mi gloria, sino para la gloria de Dios. Es que si tú estás en la preparatoria, te podría decir que aprovechas al máximo todo lo que se te presenta. Involúcrate en lo que quieras, pero involúcrate en algo. En la asociación estudiantil o en la sociedad de jóvenes o en la iglesia, en donde tú creas mejor. Pero utiliza tus talentos, porque tú nunca sabes si estas habilidades las vas a desarrollar después. El mensaje que yo puedo darles a los estudiantes de la preparatoria, a los estudiantes de la universidad, es que no se rindan. Es que luchen por sus sueños. A veces quizás pueden parecer imposibles, a veces pueden parecer que no encajan. Pero cuando esto parece que no encaja, Dios hará que tus talentos, que los dones y que el regalo que te ha dado a ti encaje en una parte especial de este mundo. Yo no sabía qué iba a hacer en algún momento de mi vida. Al final de cuentas, Dios me puso en un lugar privilegiado para poder compartir el mensaje a otros. Te invito a que te involucres, disfrutes la preparatoria, pero no olvides que cuando te das a otros, tú recibes muchas cosas más. Así que no tengas miedo de participar y de, pues, involucrarte en los ministerios que la universidad ofrece. A los 17, 18 años, cuando yo estaba en Montemorelos, no tenía mucha claridad, pero sí tenía algo muy claro, que yo quería servir a Dios. Y al servir a Dios, Dios entonces empieza a llevarte a lugares donde tú nunca te imaginaste. Así que mantén tus ojos en Jesús, mantente fiel y Dios te va a llevar a lugares que nunca, nunca te hubieras imaginado. Así que adelante, estudiante, mantente enfocado en Cristo Jesús y Él te levantará a donde tienes que estar. Que Dios los bendiga. Ruth Ann Wade nació en 1940 en Lincoln, Nebraska, Estados Unidos, en el hogar formado por el pastor Elmer y francés Leona Sparrow Hagen. Desde pequeña presentó dotes y sensibilidad por las cosas bellas y la naturaleza, especialmente por las flores y las aves. Ruth Ann fue portadora de una educación libre de aceptación que la marcaría para bien el resto de su vida, pues ella se desarrolló académicamente muy bien desde el sótano humilde de una iglesia donde fue su educación elemental, pasando por instituciones como Enterprise Academy, Union College y hasta Andrews University, donde consiguió siempre honores académicos, demostrando que ha sabido aprovechar las oportunidades de preparación otorgadas y por eso regresa con abnegación estos dones fructificados. Cuando era joven, tenía la intención de ser enfermera. Sin embargo, después consideró que la vocación del maestro de música también es una labor noble y alineada con la fuente de todo amor hacia el prójimo. Dio en la música una labor de restauración. En sus palabras dice, La música pule la moral de un mundo caído, al reconocimiento de un poder total. Es así como la maestra Wade decidió dedicar su vida y esfuerzos a esta labor hasta el día de hoy. La formación de Ruth M. en las escuelas adventistas contribuyó aún más al desarrollo de su carácter, porque participó y aprendió en diversos trabajos, obligaciones cotidianas, acciones de dominio propio, actitudes de ahorro, acciones de abnegación, servicio y crecimiento musical. Estas fueron la receta para cultivar sus dones que le sirvieron para desempeñarse en el trabajo misionero de su vida. Estudió piano en el Union College con Eleanor Atherian y órgano con Katherine Brown Lynch. También fue acompañante de las lecciones de voz para su maestro J. Wesley Roth y para William Haynes. Trabajó como secretaria y acompañó al coro de esta institución. Durante un año fue maestra de música en el Enterprise Academy y posteriormente se casó con Lauren Wade en junio de 1963, siendo el mismo un graduado de teología de esta institución. Resuelven entonces ser misioneros y viajar a Guatemala en Centroamérica como familia pastoral de 14 iglesias, de las cuales ninguna tenía piano, comenzando un pequeño coro que practicaba con empeño. Posteriormente toman la resolución de viajar a Honduras en 1966, permaneciendo en estas latitudes por tres años, impartiendo clases de música, arte, además de materias de nivel secundario y dirigiendo el coro del Centro Educacional Adventista. Esta experiencia misionero musical continuó en El Salvador y en el Colegio Adventista de Costa Rica por los siguientes cuatro años. Ya en 1978, después de dos años de estudio de posgrado en la Universidad Andrews, la maestra Wade completó su major en música en 1979 y su maestría en 1981. De 1980 a 1984, trabajó en el Colegio Adventista de Medellín, Colombia, con Richard White, jefe del Departamento de Música, dirigiendo el coro, dando clases de piano y órgano, así como clases de enseñanza musical. El viaje ha sido intenso hasta este punto, pero dista de ser conclusivo, llegando a la Universidad de Montemorelos en 1985. Y desde ese tiempo hasta hoy, la maestra Wade ha enseñado en la Escuela de Música, tanto órgano como piano con gran maestría, además de clases de teoría, hipnología, pedagogía de piano y apreciación musical. De 1989 a 1994, se desempeñó como directora del entonces Departamento de Bellas Artes y Música en la Universidad de Montemorelos, y posteriormente como docente de diferentes disciplinas musicales, formando muchas generaciones de maestros de música en la Universidad de Montemorelos. Aunque el retiro oficial pudo haber sido solicitado hace años, la maestra Wade no tiene descanso en su recorrido, una mente creativa que solo en la producción incesante se mantiene vigente. Y generaciones de músicos han sido testigos de la capacidad artística y la calidad humana de la maestra Wade. Actualmente, aunque la familia Wade se ha retirado oficialmente, Ruth Ann continúa enseñando e impartiendo cátedra en nuestra universidad, con más de 50 años de servicio consolidados, en una travesía vigente que no obedece tiempos ni espacios determinados. Musicalizar palabras, pulir acordes, cristalizar armonías, grabar varios discos con diferentes talentos, crear composiciones basadas en la Biblia, tocar el órgano, el piano, y ser un maravilloso ejemplo de amor por la educación musical, han sido sus acciones compañeras constantes. Así como llena de flores se encuentra su oficina, también ha recolectado amigos y experiencias, que han forjado lazos de eterna proyección. Estas palabras no pueden ser conclusivas. Por el contrario, son un punto de partida. Nada se detiene. Porque la maestra es así. La mueve un espíritu de comienzo, de alternar iniciativas, de confeccionar oportunidades. Por estas cosas y muchas más, todos los miembros de la Escuela de Música hacemos hoy un sincero reconocimiento a la maestra Ruth Ann Wade por su maravilloso aporte de música y amor a esta institución a la que ella tanto ama y a las generaciones de músicos que formó y sigue inspirando. Ha sido un privilegio muy grande estar aquí en Montemorelos por 36 años ya casi. Y ha sido un privilegio también estar en Centroamérica, África y varios lugares. Y mirar por atrás es maravilloso ver como Dios ha guiado en cosas que uno no pensaba hacer que ha podido hacer con la ayuda de Él. Doy gracias. Doy gracias. Y alabo su nombre. Porque andar con Él es la cosa más bonita que uno puede hacer en la vida. Y tener la dirección de Él en cosas pequeñas, bien pequeñas y cosas muy grandes. Y saber que en sus manos todo puede ser bien. Esta mañana en la lección de la Escuela Sabática leí una frase que desde nos casamos mi esposo decía y dice todos sus mandatos son habilitaciones. Y yo quisiera compartir esto con los alumnos. Cuando Él la llama Él también te va a ayudar en lo que sea. Y puede ser que que Él le llama a un lugar donde no tenía en mente ir o que no quería ir o no quería hacer algo que tiene que hacer. Pero con Dios todo se cae en su lugar. Y uno puede tener la seguridad otra vez me repito que andar con Él y poner su vida en Él es la cosa más importante que podemos hacer. Gracias a Dios por tu palabra. Gracias a Dios por el espíritu de profecía. Gracias a Dios que nos ama nos perdona nos guía. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Jeremías 29 13 Gracias a Dios por esta seguridad. La misión genera acciones las acciones recuerdos los recuerdos legados y los legados inspiración. Así ha sido el paso del maestro Israel Escobedo Díaz por la escuela preparatoria profesor Ignacio Carrillo Franco de la Universidad de Montemorelos. El maestro Escobedo inició su vida laboral en la ciudad de Tecpatá en Chiapas y tuvo la oportunidad de vivir en Tuxla Gutiérrez y Pueblo Nuevo Solistahuacán también en Chiapas. En 1989 llegó a Montemorelos como preceptor del dormitorio 1 y a partir del año 2001 fue director de la preparatoria. Las palabras servicio abnegado emprendimiento ayuda desafío compresión y compasión son sinónimos de su vida. Ha dejado un gran legado. Sus huellas marcan un camino que llevan a que los estudiantes que pasen por la preparatoria transformen sus vidas y pensamientos dedicándolos al servicio de Dios. Por eso esta mañana reconocemos la vida, la entrega, el compromiso y el servicio del maestro Israel Escobedo Díaz. y para todos nosotros unas palabras de desafío y ánimo. Gracias Maestro Israel Escobedo. Queridos estudiantes de la Universidad de Montemorelos, me da mucho gusto saludarles en esta oportunidad desde los patios de nuestra querida Escuela Preparatoria y quiero animarlos en este momento para que ustedes aprovechen las oportunidades que les ofrece esta institución, oportunidades de desarrollo, de crecimiento, de aprendizaje y puedan llevarse valores no importa la profesión en la cual estás preparándote valores de servicio valores que a los demás nuestra gran misión en la vida como hijos de Dios es servir es buscar gestionar oportunidades para las demás personas que tu propósito al estar en esta universidad sea prepararte para el servicio negado e ir al lugar donde te toque trabajar y llevar estas bendiciones de servicio hacia las personas que seguramente van a apreciar mucho mucho tu ayuda no cabe duda que la reflexión que acabamos de escuchar a cargo de la Escuela de Música y la preparatoria ha sido bendición tanto para ustedes como para mí los invito a que sigan en sintonía con las siguientes asambleas de la Escuela de Música de Música De algo mejor en busca se fue Pecando en el nido raíces de amor El vuelo emprendió De un sueño en pos Un joven, un Dios y una fe Los vientos, las dudas, las duras tormentas Mil ladros y puertas que pronto se abrirán Señala el pedido de tu heredad Que Dios en su amor te dejó Una misión tú cumplirás Prepárate en este lugar Pues Dios está aquí donde vendrá la paz Poderosa en mi nacerá Enteramente entregarás Tu vida y tus dones haré Chiará tu vivir, camarada de malo Y el vuelo de Dios tú serás Unión de hermandad Fronteras no hay Luchamos unidos por un ideal De muchos rincones del mundo vendrán Grandiosa familia será Brasil, Venezuela, Colombia y Belice Perú, Ecuador, Canadá y Costa Rica Estados Unidos, Honduras, Haití Jamaica y El Salvador Con Francia, Argentina estará Panamá Rumania, Japón, Chile y Cuba vendrán Unidos al final salamos la paz No será el placer de seguir En las generosas tierras mexicanas De muchos estados vendrán hasta aquí Es un solo fin lanzado por Dios Con fe lograrán alcanzar Una misión cumplirás Prepárate en este lugar Pues Dios está allí donde llegará la paz Poderosa en mi nacerá Que enteramente entregarás Tu vida y tus dones haré Que hará cumplir y amará de malo Y obrero de Dios tú serás Una misión cumplirás Una misión cumplirás Prepárate en este lugar Pues Dios está allí donde llegará la paz Porque Dios aquí la será Que enteramente entregarás Que enteramente entregarás Tu vida y tus dones haré Que hará cumplir y amará de malo Y obrero de Dios tú serás Que enteramente entregarás Que enteramente entregarás Tu vida y tus dones haré Que hará cumplir y amará de malo Y obrero de Dios tú serás ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.